Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya todos sabrán Kimetsu no Yaiba por fin ha regresado al menos a los cines de México el 9 de marzo tuvimos el estreno de la película entre comillas de Kimetsu no Yaiba ya que como muchos sabrán y ya les había anunciado con antelación iba a haber una proyección en cine de los últimos dos episodios de la segunda temporada además del primer capítulo de la nueva temporada el cual tenía una duración de una hora y bueno afortunadamente para mí ya tuve la oportunidad de ver este increíble episodio y honestamente superó mis expectativas sin duda alguna la presentación del arco de los herreros ha sido una completa locura y en este vídeo estaré dando toda mi opinión con respecto a la película así que sin nada más por añadir comencemos de una vez y bueno de primera instancia uno de los temas que debo hablar y que honestamente me sorprendió muchísimo es que hubo bastantes quejas con respecto a esta película ya que una parte de las personas creyeron que literalmente era una película y no se dieron cuenta que en realidad era simplemente los últimos dos capítulos de la segunda temporada y el primer episodio de la tercera por lo que si hubo bastantes quejas al respecto y muchas personas salieron decepcionadas del cine la verdad es que en este caso debo decir que la única culpa es de aquellas personas que no leyeron bien a que se estaban metiendo ya que desde un principio desde que se anunció esta proyección en cine se sabía que así iba a ser la cosa básicamente lo nuevo que íbamos a ver sería el primer episodio de la tercera temporada por lo que si solo sería el principio de esta nueva historia y bueno a los que se quejan simplemente recomiendo leer mejor la sinopsis de aquello que van a ver o al menos pregunta de que trata honestamente en todos los trailers se mencionaba que es lo que tendría la proyección en cine así que bueno lástima por los que se decepcionaron pero a mi personalmente me encantó y bueno ahora si vamos a comenzar con mi opinión acerca de toda esta proyección de primera instancia algo que me encantó es la introducción que le dieron a toda esta película porque básicamente tenemos los openings de cada temporada acompañados de un pequeño resumen de la historia anterior y la verdad es que al escuchar el opening 1 de Kimetsu no Yaiba honestamente me volví loco es uno de los mejores openings que he escuchado además de que representa muchísimo pero bueno posteriormente lo que más me sorprendió es como pude disfrutar una vez más esos últimos dos capítulos de la temporada 2 ya que son simplemente magníficos como ya les he dicho mi arco favorito es el del distrito rojo y lo es precisamente por esa escena donde vemos que Gyutaro acorrala a Tanjiro y lo deja prácticamente sin opciones pero este en lugar de rendirse realiza un plan lo suficientemente bueno para tratar de darle la vuelta a las cosas además de que el regreso de Uzu y Zenitsu e Inosuke es simplemente magnífico la verdad es que ver esa pelea final en el cine es algo que si o si les recomiendo ver por último una vez más el pasado de Daki y Gyutaro me hizo llorar no puedo creer que esta historia me siga pegando de esa manera sin duda alguna este es uno de los mejores pasados de todas las lunas superiores ya que a mi parecer estos son de los mejores villanos al ser la contraparte directa de Tanjiro y Inesuko por lo que creo que todos podemos llegar a comprender su situación y entender por qué hacen lo que hacen sin duda alguna cuando Gyutaro acaba con la señora y aquel samurai es algo que me deja completamente satisfecho pero bueno claramente estos son los aspectos que más me gustaron de los capítulos de la temporada pasada pero ahora si comencemos a analizar el nuevo episodio y creo que justamente el comienzo es uno de los puntos más impresionantes que hemos visto a nivel de animación en Kimetsu no Yaiba la escena completa de la fortaleza dimensional infinita es sencillamente brutal cada minuto de esa escena está hecho completamente a la perfección y sin duda alguna verlo en cine lo hace más impresionante en el manga tenemos muy pocas viñetas con respecto a esta fortaleza es decir si alcanzamos a ver parte de ella pero lo que se nos muestra en este primer episodio es una de las locuras más grandes que había visto sinceramente Yufo Table hizo una obra de arte en este aspecto cada momento dentro de esta fortaleza se siente hecho a la perfección además de que se esforzaron muchísimo en los detalles el movimiento que le ponen a cada parte de esta es sencillamente increíble y bueno creo que principalmente esta primera escena del capítulo es lo que hace que valga la pena ver este primer episodio en el cine si duda alguna algo que llama mucho la atención por otro lado claramente gracias a esta reunión en la fortaleza infinita también tenemos la primera presentación de las lunas superiores y que les puedo decir completamente brutal lo que vemos cada una de ellas tiene su propio momento de brillar aunque creo que si se hace bastante énfasis en las tres primeras lunas tanto Akaza que es el que nos introduce a esta fortaleza infinita como la aparición de Douma el cual nos muestra su personalidad bastante relajada y por último el mismísimo Kokushibo el cual se roba todas y cada una de las escenas en las que aparece sin duda alguna es un personaje completamente imponente y bueno algo de lo que debo hablar en este punto es del doblaje así es yo vi la película con doblaje latino y la verdad es que me pareció impresionante las voces de Douma y Kokushibo son las que más disfruté la verdad es que esa voz de Thanos le queda increíble a Kokushibo sin duda alguna quiero ver mucho más de este personaje además de que también Douma como dije su actitud y personalidad le quedan bastante bien con esa voz de igual manera me encantaría verlo en acción y bueno también hablando de escenas espectaculares cuando Musan da su discurso es algo realmente impresionante hay unas escenas de Musan rompiendo cristales y ejerciendo presión sobre las lunas superiores que es completamente cine la verdad es que como dije toda esta secuencia en la fortaleza infinita es lo más impresionante del capítulo honestamente me muero de ganas de que lleguemos a ver una batalla dentro de esta fortaleza infinita creo que cuando lleguemos a ese momento va a ser algo completamente impresionante ya que en este momento simplemente tuvimos apariciones pero cuando veamos esta fortaleza en acción pienso que no estamos listos para todo eso pero bueno una vez que ya hablamos de toda esta secuencia ahora si pasamos a la historia de nuestro protagonista ya que finalmente podemos ver una vez más a Tanjiro convivir con otros personajes un punto que me gustaría resaltar antes de hablar directamente de Tanjiro es la presentación de los Kakushin sin duda alguna a pesar de que conocía de ellos en el manga y sé lo importantes que son nunca los tomé mucho en cuenta pero la verdad es que la animación les da mucho más personalidad y te permite percatarte que realmente son personajes o personas que piensan y sienten por lo que sin duda alguna a mi parecer la animación les da mucho más vida y puedes tomarlos muy en cuenta de hecho a pesar de que ya me leí el manga ahora estoy pensando en qué es lo que pasó a final de cuentas con Gotou espero que haya sobrevivido al final de la historia sin duda alguna es un personaje que quiero seguir viendo pero bueno regresando con Tanjiro como dije todas las interacciones que tiene con sus compañeros me parecen impresionantes y muy divertidas la escena de Tanjiro despertando es de las más graciosas de todo el episodio por otro lado ahora hablemos de la villa de los cerreros otro aspecto que me dejó impresionado a pesar de no ser tan impactante como la fortaleza infinita claramente creo que la villa de los cerreros está muy bien diseñada realmente como Tanjiro lo menciona puedes ver la estructura de toda la arquitectura de la villa además de que se siente con vida es decir hay muchos personajes involucrados y obviamente se siente como la villa de los cerreros al saber que alrededor siempre hay alguien trabajando sin duda alguna la representación de esta aldea me pareció impresionante pero bueno ahora si ya llegamos a uno de los momentos más esperados por todo el fandom así es la escena de Mitsuri la pilar del amor afortunadamente para todos fue representada a la perfección la verdad es que Mitsuri se roba gran parte de toda esta historia en la aldea de los cerreros primero que nada al menos como yo lo vi la representación de Mitsuri en las aguas termales fue completamente correcta no censuraron prácticamente nada así que no tengo ninguna queja al respecto además de que también doy un agregado adicional a esa escena de Mitsuri corriendo hacia Tanjiro que en el manga pues simplemente es una viñeta pero en la animación alargaron mucho más la escena y la verdad es que lo respeto sin duda alguna todas estas escenas de Mitsuri están al mismo nivel que la fortaleza infinita honestamente no sé decidirme cuál de estas dos fue la mejor pero ustedes en los comentarios pueden decirme cuál fue su momento favorito el de Mitsuri o el de la fortaleza infinita y bueno ya por último también tenemos presentación de nuevos personajes que serán importantes en la historia aunque por lo menos en este primer episodio todavía no vimos mucho al respecto en primera instancia tenemos el encuentro de Tanjiro con Genja diciéndonos que este es el hermano del pilar del viento aunque todavía no sabemos mucho al respecto de él solo que no se lleva bien con los demás y por otro lado también tenemos la presentación de Tokito el pilar de la niebla aunque directamente no tuvimos la oportunidad de ver mucho al respecto de él esto ya se irá viendo en los próximos episodios además un personaje que sin duda alguna me sorprendió al verlo aparecer pero se ve impresionante es Yorishi así es también en este primer episodio tenemos la oportunidad de ver un pequeño flashback de Yorishi y Sumiyoshi sin duda alguna algo que nos deja bastante sorprendidos y por lo que hemos visto Yorishi será bastante importante en este arco de la aldea de los herreros ya que también al final del episodio se nos deja ver esa extraña figura de Yorishi pero como dije todo esto se va a ir desarrollando poco a poco a lo largo de la historia y bueno en conclusión entiendo la razón por la que Yufo Table decidió hacer esto con una proyección de cine sin duda alguna el esfuerzo que le pusieron a la animación está en un nivel completamente diferente lo que vimos no se merecía verlo en televisión sino que las salas de cine son la mejor opción para ello espero que ustedes hayan sido conscientes de que solo era el primer capítulo aunque creo que nos deja bastante satisfechos también como ya lo mencioné el doblaje ha sido completamente excepcional hay veces que a mi parecer el doblaje no le hace honor a los seiyus japoneses pero en el caso de Kimetsu no Yaiba la verdad es que lo he disfrutado mucho y el doblaje es una de mis partes favoritas por último al final del capítulo ya también se nos presenta el opening de esta tercera temporada la verdad es que la canción es sencillamente épica aunque personalmente a mi se me gustó más la del distrito rojo tal vez como siempre me pasa conforme vaya escuchando el opening una y otra vez me va a ir gustando más pero por ahora solo puedo decir que la canción está muy bien y las cinemáticas representan muy bien lo que va a ser todo este arco ya que nos deja ver a los principales protagonistas y también a las lunas superiores que se encargarán de enfrentarlos sin duda alguna esta ha sido una experiencia completamente redonda y Kimetsu no Yaiba por fin está de regreso recuerden que el 9 de abril se va a estrenar este primer episodio y también estaremos trayendo ya un análisis más completo con todas las escenas y también comparándolo con lo que ocurrió en el manga como lo hicimos con la segunda temporada pero bueno de esta manera terminamos el video me encantaría que me dejen sus opiniones si es que ya tuvieron la oportunidad de ver la película y si no pues les va a tocar esperar hasta el 9 de abril pero bueno antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a Junito Furcal Edgar Iván García Leandro Valencia Alex Pilo Emanuel Castro John Charlie Cisneros Beat Benja López Alcojo Gamers Ernesto Albornoz Rain505 Rodrigo García Fanny Morales Jonathan B y ahora si sin nada más por añadir adiós ¡No!